Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. IBEX 35, pues remontara en la semana pasada más de un 5%. No solo el IBEX 35, también las compañías cíclicas y otras entidades bancarias, como por ejemplo el Banco Santander, que a pesar de haber declarado pérdidas netas el beneficio operativo, que es el beneficio que obtiene por la actividad propia de prestar dinero caro y recibir préstamos más baratos, es decir, financiarse más barato, ha tenido unos beneficios, eso sí, un 40 o 50% más pequeños que los del año anterior y por los deterioros contables de sus activos en el Reino Unido, pues no ha tenido unos datos tan excepcionales como los del BBVA. Aún así, el BBVA ha ingresado unos 41 céntimos por acción de beneficio versus los 56 que tuvo durante el año 2019, lo que supone una caída, perdón, durante el año 2000, sí, efectivamente, 2019, lo que supone una caída de los beneficios de un 27%. Y también los márgenes de intereses y los ingresos, básicamente, han pasado desde los 24.540 millones en el 2019 a los 22.970, casi 23.000 millones durante el año 2020. Esto supone una caída de un 6%, que aún así, dada la situación excepcional, la compañía, bueno, pues ha obtenido unas rentabilidades en cuanto a la evolución de sus acciones espectaculares. ¿Y por qué? No tanto por los resultados financieros como tal, sino por los comentarios del Consejo de Administración que, tras dar a conocer el informe de resultados, pues daba detalles de lo que espera hacer durante el año 2021. Por un lado, tenemos que, bueno, pues esperan realizar un payout, es decir, que el inversor, el accionista, obtenga una retribución por dividendo entre un 35% y un 40% de la valoración de las acciones, cuando, en este caso, Christine Lagara, el Banco Centroeuropeo, levante el veto a los dividendos del sector financiero el próximo mes de septiembre. Eso, lógicamente, descuenta que el BBVA, todo lo que no pague de dividendo durante estos tres trimestres, hasta que ahí se cierre el tercer trimestre de 2021, con el mes de septiembre en el calendario, no veremos que el BBVA, pues retribuya al accionista y todo eso se irá acumulando para el último trimestre del año. Pero no solo eso, según han comunicado, además quieren fortalecer la cotización de la compañía a través de la recompra de sus propias acciones en el mercado de aproximadamente un 10% del capital. Eso supone un desembolso adicional al propio pago del dividendo, que va a cuenta de, lógicamente, los resultados de 2.500 a 3.000 millones de euros adicionales, que irán a atribuir al accionista, pues un payout adicional. Recordemos que una recompra de acciones tiene como finalidad mejorar ratios financieros, retribuir adicionalmente al accionista, que eso es lo que está impulsando principalmente al valor, conseguir que los directivos alcancen sus objetivos respecto al tema de los variables y consolidar la posición de la entidad a nivel bursátil y a nivel financiero. ¿Por qué? Porque si después, a futuro, pudieran requerir de volver a hacer una dilución de capital o una ampliación de capital o vender acciones en autocartera, que veremos qué van a hacer con las acciones que compran, si bien las mantienen en autocartera, por lo que el free flow no se mantendría alterado, o si realmente las van a liquidar del mercado, lo que incrementará el precio teórico por acción, pues aproximadamente en un 10% adicional. De hecho, los mercados durante la semana pasada descontaron parte de ese valor futuro de 10% después de haber roto esa barrera de los 4 euros por acción. La semana pasada está cotizando, ahora mismo hoy, por encima de los 4 euros con 45 céntimos. Entonces, tenemos por ahí, en cuanto a recomendaciones de retroceso en torno a sus 4 euros por acción, y este impulso importante a tener en cuenta que ha roto por encima de lo que ha estado suponiendo una resistencia, lo que ha sido históricamente el soporte del BBVA desde el año 2009, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya prácticamente de 12 años de cotización, donde este soporte de los 4 euros por acción ha sido un margen histórico donde el banco nunca ha cotizado por debajo, salvo esta excepción coyuntural del coronavirus, pues supone un antes y un después en la cotización de la misma. De hecho, por tener un poco la imagen, sí, ponemos el gráfico en gráfico de vela mensual, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en pantalla completa para que lo podáis observar. El gráfico que ahora mismo tenemos, que tiene hasta el año 2000 de cotización, podemos ver que ese soporte en mínimos de 2009, 2012, 2016 y luego 2019, antes de que tuviéramos este impacto del coronavirus, pues realmente, bueno, pues se da pie a cierta seguridad de consolidación de esos niveles. Entonces, veremos a ver lo que sucede en este caso con la entidad, que, bueno, pues aunque sigue todavía inmersa en problemas judiciales, con respecto a las filtraciones y, bueno, pues determinadas cuestiones en el ámbito jurídico, lo cierto es que después de la venta de su filial en Estados Unidos por 10.000 millones de euros, pues dispone de un exceso de caja que, después de la fallida fusión con el banco Sabadell, pues tiene muchas herramientas para, lógicamente, consolidar su posición, no solo a nivel geográfico de posicionamiento de mercado, sino a nivel financiero, para dar mayor seguridad a sus accionistas y atraer a nuevos inversores que crean en la entidad. Por mi parte nada más, un saludo y nos vemos en próximos análisis. Hasta la próxima.